¡Bueno chicos! Yo soy Karskar, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, el video de hoy día va a estar dedicado simplemente para ustedes Vamos a estar viendo tips o consejos para poder mejorar en Fortnite En este video no me voy a centrar solamente en apuntar o en construcción o en editar Voy a hacer algo más general, algo para todos los ámbitos, ¿ok? Así que no me voy a especializar mucho en una parte Y bueno chicos, como ya saben, siempre voy a dar 3 saluditos para los primeros cracks que llegan en el video O mejor dicho, a los videos En este caso, el primer saludo es para Obito que comenta primero, un saludo para ti crack El segundo saludo se la lleva Bautista Orellana que dice, tercero salúdame, pero en realidad fuiste el segundo Y el tercer saludo es para Pedro Sánchez que dice, salúdame Así que chicos, si quieren un saludito, por favor, lleguen de los primeros a este o al próximo video En este caso vamos a ver 10 consejos o 10 tips para poder mejorar en Fortnite Estos consejos si los aplicas muy bien, claramente, a lo mejor no vas a ser el mejor del mundo Pero si vas a mejorar más de un 50% de lo que ya eres o incluso más Esto se puede aplicar tanto para gente que recién está empezando en el Fortnite Como también para gente que ya tiene un nivel alto Y decir que estos consejos ya fueron probados por mi Entonces yo puedo decir que en si he tenido un alto rendimiento en cuanto a mi Y he mejorado harto a comparación de lo que jugaba hace un mes Así que chicos, espero que les guste mucho este video Y vamos con los tips para poder mejorar en Fortnite Y muchas gracias a la gente que ocupa mi código de creador, que es el código ARSCAR De verdad, un saludito para Paulo y un saludo para I'm Nacho De verdad chicos, gracias por apoyar al canal Yendo con el punto número 1 Este es un punto importante debido a que Porque puede ser que la frustración te domine Y al final termines por echar todo abajo Pero no hay que ser como un simio loco de los Simpsons Y hay que tener los pies en la tierra Que a pesar de que las cosas no te salgan muy bien Tienes que tener paciencia Y no hay que rendirse Porque si te llegas a agobiar No vas a lograr nada Entonces tienes que meter algo en tu cabeza De que siempre se puede mejorar algo No te cierres a que ya llegaste a tu máximo nivel No creas eso Créeme que siempre se puede más Siempre hay espacio para más Entonces tip número 1 Como dicen acá en mi país Creerse el cuento O sea, saber que si puedes Tip número 2 Entrenar a gusto Y no me refiero a entrenar a alguien que se llama a gusto A por entrenar a gusto Me refiero a que hay gente que a veces no entrena a gusto Sé que muchos antes de empezar a jugar Fortnite Partidas normales Entrenan Y está bien Igual que los deportes Como el fútbol, básquet y otros más deportes Se entrena y se calienta Antes de empezar a jugar A lo que voy con entrenar a gusto Me refiero a que no siempre es necesario entrenar Algunos me estarán discutiendo Pero Ey Garsgard Como va a ser posible eso Si Como no vas a entrenar Entonces Como vas a mejorar Yo no estoy diciendo que no entrenes Está bien Pero puedes entrenar a lo largo del día Porque hay mucha gente que entra al Fortnite Y empieza a entrenar Y espera con ansias A terminar de entrenar Para empezar a jugar Mi punto es Si tienes ganas de jugar Fortnite Juega Porque o si no Al entrenar Sin gusto No te va a empezar a salir ningún edit Ninguna construcción Porque estás Con tu mentalidad En jugar partidas normales No en entrenar Entonces No siempre es necesario entrenar Antes de empezar a jugar partidas normales O arena Puedes entrenar A lo largo del día Quizás Cuando termines Entre medio de dos partidas Después de unas cuantas partidas Cuando quieras Porque cuando vayas a entrenar Lo vas a hacer con gusto Y vas a querer mejorar Vamos con el punto número 3 Mentalidad in game Como el nombre lo dice Una mentalidad dentro del juego A lo que voy con esto es Saber lo que estás haciendo Por ejemplo Cuando te están ruchando O cuando estás peleando contra alguien No construir por construir O no editar por editar O no disparar por disparar Sino saber cuándo editar Cuándo construir Y cuándo disparar La respuesta a este punto son dos La primera Para mejorar la mentalidad Es tan fácil como jugar Fortnite Jugar a diario Simplemente jugando Vas a llegar a tener Una mejor mentalidad in game Y otra forma que ayuda demasiado Y creo que a bastante les ha servido Es ver videos de YouTube O de streamers El ver videos de ellos Te hace ponerte en situación De cómo son partidas más difíciles De cómo es jugar en un screen Con 40 o 50 personas Los ámbitos de construir Editar y disparar Cuando se debe Lo vas a aprender viendo Muchas veces Viendo se aprende demasiado Pero como se dice La práctica Hacia el maestro También es importante Rescatar la respuesta Número 1 Que es jugar Fortnite Entonces Si ves Y juegas Y lo mezclas Vas a tener Una mentalidad Perfecta Dentro del juego Y ahora si Lleando con el punto Número 4 Vamos a pasar con un punto Que va de la mano Con el punto número 5 Vamos ahora con el punto Número 4 Que es la sensibilidad La sensibilidad es muy importante Este factor es el más importante Debido a que se requiere Mucha comodidad En este sentido O sea Si no te sientes cómodo Con tu sensibilidad Significa que no vas a dar Ningún tiro Y no vas a construir bien Así como tal Conejillo de indias En pruebas científicas Tienes que ir Uno por uno Cambiando tu sensibilidad Hasta que encuentres La perfecta Y la más cómoda para ti No es algo fácil Pero es algo que requiere Obligación Para poder mejorar En Fortnite Entonces pasamos Con el punto número 5 Que como dije anteriormente Iba de la mano Con el punto número 4 De la sensibilidad El punto número 5 Son las armas Igual que la sensibilidad Tienes que estar cómodo Tu tienes que escoger Armas Que se te sientan cómodas Por ejemplo En mi caso La escopeta corredera Quita 180-200 De un headshot Pero aún así A pesar de eso Prefiero mil veces La escopeta táctica Debido a que Si tengo un margen de error Puedo fallar Una o que otra bala En cambio En la corredera Si fallas una bala Ten por seguro Que vas a morir Como digo Eso es un gusto mío Que aprendí yo Jugando Fortnite Pero Si a ti te acomoda Más la escopeta corredera Porque tienes mejor aim Que yo Claramente La escopeta corredera Es para ti Entonces Asimismo con todas las armas Tal conejillo de India Tienes que ir probando Una por una Todas las armas Cual te facilitan Más el uso a ti Por ejemplo En mi caso de nuevo Prefiero mil veces la SCAR Antes que El piun piun De miausculus Que a decir verdad Está muy mamado Encuentro que en la práctica Dentro del juego Doy más disparos con la SCAR Que con el AK De miausculus Entonces como repito nuevamente Tiene que ver Un tema netamente Tuyo Con tu comodidad En cuanto al juego Y tu Ahora vamos con el tip Número 6 Construcción Acá en construcción No me quiero centrar Tanto en mapas Creativos O cosas así Sino que el consejo Que quiero dar Aparte de practicar Y hacer cosas de construcción Quiero dar un consejo Que a mi me sirvió demasiado Puede ser algo muy lento Y algo muy molesto Pero estoy hablando De crear tu propio mapa De construcción Yo recomiendo esto Porque si tu creas Tu propio mapa Te sabes el mapa De memoria Desde que empiezas A practicarlo Hasta que ya eres Un pro en tu mapa Esta es una de las cosas Que yo he hecho Y creo que me ha servido Demasiado Debido a que Como yo creé Mi propio mapa Que no es muy bonito Pero me ha servido Demasiado Para poder practicar Siempre que esté aburrido Está haciendo algo O tenga tiempo libre Así que Como dije que Voy a ser más general Y no me quiero especializar Porque si no el video Se llamaría Tips para construir mejor El consejo Que les puedo dar En este caso Crear tu propio mapa Otro consejo Que les daría Tanto en construcción Es el tener sangre fría Esto les va a servir mucho Que al momento De jugar partidas normales Y estar peleando En construcción Contra otro jugador Ustedes no se van a poner nerviosos Cuando estén Peleando contra otra persona Vamos con el punto Número 7 Edición Acá les daré Dos consejos Muy básicos Para que puedan Editar mejor Y así Mejorar su calidad Si les gustaría Que hiciera un video Dedicado solamente A la edición Solo dígamelo En los comentarios O también puede ser Con la construcción Como dije Anteriormente Voy a generalizar Y no me quiero Dedicar tanto en algo Acá es un poco más De lo mismo Le invito a crear Un mapa solamente De edición Para ustedes En mi caso Repito Tengo mi propio mapa En el cual Practico cuando Tengo tiempo libre Una de las cosas Que me ha servido Demasiado Es desactivar El confirmar Para editar Ahora en pantalla Les mostraré Cómo la pueden Desactivar Básicamente Algunos editan Apretando la tecla De edición Clic Donde quieren editar Y de nuevo La tecla de edición Lo que hace Esta configuración Es que Tú apretes La tecla de editar Confirmes Con el clic Y cuando sueltes El clic Confirmas la edición No tienes que volver A apretar la tecla De edición Entonces Eso te ahorra Unos cuantos segundos Lo segundo Que a mi me sirvió Demasiado practicar Fue el timing Aquí voy con el timing El timing Del clic Y la tecla de edición O sea Apretar casi al mismo tiempo Las dos cosas Para poder hacer doble edits O para poder Editar mucho más rápido Entonces Estos son los dos consejitos Que le puedo dar En cuanto a la edición Así que recuerden Que si les gustaría Que fuera algo más enfocado En edición Díganmelo Para poder hacer un video Vamos con el punto Número 8 Que en este caso Es el aim O mejor dicho Puntería El aim es algo importante Es algo que literalmente Requiere sí o sí Tener en Fortnite Yo les recomiendo Claramente Buscar mapas en Google Les voy a dejar Un mapa de aim Que de verdad Les sirve demasiado Para poder mejorar su aim En cuanto al aim Solamente se puede mejorar Practicando Solamente jugando Porque Te lo digo yo Que fui un jugador De Playstation 4 Que ahora se cambió Obviamente a PC Hace muchas temporadas Y que cuando empecé Era malísimo Entonces viendo videos No iba a mejorar el aim Entonces necesitaba Practicar Ahora sí Vamos con el punto número 9 Este punto va muy de la mano Con los demás El punto número 9 Es práctica Una buena forma de mejorar Aparte de jugar Mapas creativos Es jugar Uno versus uno Contra un amigo Que sea mejor que tú Obviamente Que sea mejor que tú Porque si es peor Obviamente quizás le ganes Entonces Y no vas a mejorar En esos ámbitos Que encuentras defectos En cambio Si un amigo tuyo Es mejor que tú Él te puede decir En qué estás fallando Si en la edición En la construcción En el high En el apuntar Él te puede ir diciendo todo Así que Un consejito muy grande Es que juegues con un amigo Que sea de mayor nivel que tú Y bueno chicos Vamos con el punto final Vamos con el punto número 10 Que en este caso Son las box fights ¿Se acuerdan del meta Que era solamente tomar la altura? Que si tomabas la altura O el high ground Tenías la victoria ganada Pero esto ha cambiado Con el transcurso de las temporadas Hoy en día No gana el que toma el high Obviamente tiene una ventaja sobre todo Pero si tú te encierras en un cubo Y empiezas a tener pelea de cubos Obviamente Si tú eres mejor en ese ámbito Vas a ganar Entonces hoy en día El meta está en las box fights Juega con 3 4 5 amigos O incluso 2 Para poder mejorar No recomiendo jugar De más de 8 personas Porque ya se satura mucho el mapa Y box fights son muy pequeñas Y ya no sería tanta práctica Si estás recién empezando Te recomiendo primero empezar Con 4 o 3 personas Pero si ya eres un experto Y ya tienes dominada las box fights Ahí puedes jugar De más de 8 personas Claramente Porque si tú llegas a ligas altas En las scrim Hay más de 30 personas Así que se llega a entender Jugar más de 8 personas Y bueno chicos Creo que ya terminamos con estos tips Espero que les sirvan demasiado Espero haber rescatado Algunos puntos Que otras personas No hayan rescatado Obviamente Hay otros canales Que han subido Cómo mejorar en Fortnite Pero espero haberme enfocado En nuevos puntos Que ellos no hayan tocado Así que chicos Espero que les haya gustado mucho este video No quiero extender O alargar mucho este video Solamente quiero darle estos tips Para que puedan mejorar Recuerden Yo soy Garskart Y nos vemos en la próxima Con un próximo video Cuídense mucho Nos vemos Adiós 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 Adiós